Tiene que ser para que se haga el terrorismo. Se trata de decir que la Francia es islamiza, que se arma eslámica. Se trata de la Turifel, es islámica. Tiene que ser para que se haga el terrorismo. Se trata de violencia, de violencia. Se trata de proteger el terrorismo. Se trata de proteger el terrorismo. En la prisión se trata de proteger el terrorismo. La Francia no se repelga por la delinquencia, por el terrorismo. Los terroristas son bien circulados por la rueda. Yo no sé qué busco realmente. El caso es que están utilizando una serie de vestidos para manipular a las personas. Tienen una gran crisis del Partido Socialista. Y ahora están jugando con el terrorismo. El terrorismo es una película islámica. El arma es islámica 100%. Está en la Torre Eiffel. Y utilizan el logotipo de la Torre Eiffel, el emblema de la Torre Eiffel. Pero realmente es violencia, 100% violencia. Y esta violencia realmente, bueno, esto va a estallar aquí en Francia. Y va a estallar con un cambio de gobierno radical de derecha. El próximo 6 y 13 de diciembre, que hay las elecciones regionales. Y bueno, evidentemente va a salir del cargo a Nidalgo, que es la presidenta del Ayuntamiento de París. También otra con la maría de París, va a entrar. Y el 2017 evidentemente un cambio radical a la derecha será la maría de le Pen. soy de carlos alberto costa suave su bolsa el centro son que son intentos de ciencia el terrorismo carta a los estados unidos premios francés proyecto de moral por la página de oriente gracias